Recibirá ese trato en el que se le darán más oportunidades para seguir operando más unidades de transporte y que no cumpla, pues simplemente no cumple y pues no tiene derecho pues a tener una concesión de este tipo. De la ruta troncal, secretario, ¿ya tienen un reporte financiero de cómo está operando? Estamos trabajando en eso, el nuevo director está trabajando a marchas forzadas con su equipo. Hoy, por ejemplo, salía una nota en un medio de comunicación en donde se hablaba de que había una caída en los pasajes y bueno, pues como dicen por ahí, yo tengo otros datos. De hecho, mayo rompió el récord de usuarios, particularmente en la ruta troncal de BRT. Entonces, bueno, creo que estamos trabajando para bien. Esta semana se termina, de hecho, un poco más tarde voy a reunirme yo con el coordinador, director del OTB para revisar estos datos. Entonces, mandamos traer personal de la empresa que surtió los autobuses a gas que se compraron en la pasada administración. Lo que solicitamos fue que se hiciera un diagnóstico completo, un diagnóstico general y la idea es dejar funcionando esas unidades de gas al 100%. Entonces, estamos trabajando y creo que el perfil del nuevo titular de esa área, pues nos va a empezar a dar resultados rápidamente. Gracias. Gracias.